Vamos a empezar con Roberto Kachanowski, economista sobre varios temas de economía, pero también un escrito que hizo hace poquito muy interesante sobre populismo y estado de esclavitud. Yo anoté una frase que él puso, que el gobierno populista actúa como ladrón estacionario. Hola Roberto, ¿cómo estás? Carlos Estrione te saluda junto a Mariano Brondona. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ambos. Bien, empezamos el día con los pumas. Exactamente. Muy bien. Una buena manera de empezar el día. Es una buena frase muy corta. En realidad el rugby es mucho más entretenido que el fútbol, mal jugado. Muchísimo más. Sí, completamente. Muy, muy entretenido. Pero voy a... Sí, ¿cómo era? Yo dije que el populismo... Perdón, vuelvo a lo mío. Sí, claro, claro. El populismo y estado de esclavitud. Sí. Sí, a ver, eso... Y hablo de ladrones errantes y ladrones estables. Eso lo tomo de un libro de alguien que siempre estudió la relación entre la economía y las instituciones. Las instituciones son normas, reglas, códigos, leyes, ¿no? Que regulan las sociedades, cómo funciona la sociedad, las costumbres. Porque creo que los economistas siempre nos concentramos en hablar si el déficit fiscal, si el tipo de cambio real y ese tipo de cosas. Y no es un tema menor, dice, pero un país no puede crecer si no tiene instituciones sólidas, ¿sí? Y en un libro de Manku Rolson, que es uno de los economistas en los cuales me estoy basando en esa nota, él habla de los ladrones errantes y los ladrones estables. El ladrón errantes es el que pasa por un pueblo, se roba todo y sigue. Y entonces ese pueblo no tiene ningún estímulo para producción porque le sacaron todo. El ladrón estable es el que llega, se queda ahí y le dice, bueno, yo te voy a defender contra los ladrones errantes, pero te voy a afanar también. Vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Si te voy a robar menos, te voy a dejar algún estímulo para que produzca. Y yo creo que los argentinos pasamos, o sea, a un estado en el cual no tenemos ladrones estables, sino que pasamos a un estado de esclavitud. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve lo que paga de carga tributaria, y sobre todo la calidad del gasto público que tiene como contrapartida, lo que nota es que el populismo lo que hizo fue no expropiar los bienes de producción, sino que expropiar la renta. Entonces dicen, no, no, mira, el campo te lo dejo a vos, no voy a trabajar nadie. Pero te voy a sacar lo que producís, te voy a sacar el grueso de lo que producís. Por lo tanto, mantengo un estado de semi-esclavitud. Vos sos, digamos, sos mi esclavo. Te mantengo, te dejo comer, te dejo más o menos vivir, pero vos vivís para trabajar para mí, para darme esa plata, y yo después consigo los votos con el fruto de tu trabajo. No sé si se entiende cuál es el mensaje, ¿no es cierto? Sí, clarísimo. Son ladrones de la renta. Son ladrones de la renta, exactamente. Se apropian de la renta. A ver, esto es como si yo te dijera, mira, vamos a expropiar un campo y bueno, después que lo expropiamos que vaya a trabajar los de la cámpora. Si no, los de la cámpora no, los de la cámpora están para cobrar lo que vos y yo nos producimos, ¿sí? Entonces, astutamente, si uno se fija, las expropiaciones hubo algunas, como fueron la YPF y alguna otra, pero no fueron tantas. Lo que expropiaron fue la renta. Por eso la carga tributaria, que es igual a niveles insólitos. Y les aclararía más. Yo creo que no recuerdo que haya habido nunca una huelga de sindicatos por carga impositiva. Siempre las huelgas eran por que los salarios se quedaban arrasados, respecto a la inflación, ese tipo de cosas. Y unos meses atrás o un poco más, hubo una huelga general por el tema de la carga impositiva, ¿no es cierto? Ese era el vehículo a través del cual expropiaban la renta. Claro, o sea, en el caso del trabajo, la renta que produce uno como trabajador, la renta del productor de un campo, por ejemplo, el último estudio que se hizo, el Estado se queda con algo más del 90% del ingreso del productor en el campo. Más del 90%. Son niveles confiscatorios de esclavitud. Es una expropiación. Es una expropiación. Pero, de nuevo, no te expropias en el campo porque tendrán que ir a trabajar ellos. Lo que hacen es expropiarte lo que producís. Entonces te mantienen ahí. Por eso digo, esto es... A ver, esto es más para el campo de Mariano que para el mío, pero entiendo que esto llega a límites de violación de los derechos humanos, dado que el aparato del Estado se usa para oprimir a la gente que trabaja y mantenerlo en un estado de esclavitud, que es una violación de los derechos humanos. Claro, tu sistema en el fondo mucho más perverso, ¿no? Claro. En el comunismo, bueno, viste, vos... A ver, en el sistema comunista, cuando estaba en la Unión Soviética, trabajas y no trabajas, se le tocó a tu cuota aparte. Cada vez si eras menos porque cada vez producías menos. Pero no se diferenciaba entre el más eficiente o el más ineficiente al momento del reparto, por lo tanto, ser eficiente no era negocio y eso bajaba la productividad. Pero a todos, digamos, a todos le sacaban el 100% y después le daban algo para que vivieran. Acá es a un sector de la sociedad lo mantengo en estado de esclavitud. Y a otro sector no lo mantengo en estado de esclavitud. Le doy la plata para que me vote. Porque antiguamente el gasto público aumentaba por las guerras. Las conquistas de poder se hacían a través de territorios y ejércitos que costaban plata. Hoy en día la conquista del poder se hace a través de los votos. Y también necesito plata, porque es para comprar las voluntades de emisiones y eso es el populismo, ¿no? Claro. Es un sistema mucho más perverso, pero eficiente desde el punto de vista de los explotadores, ¿no? Es un sistema mucho más perverso porque inclusive llegan al poder usando lo que Carpó porque llamó la sociedad abierta de sus enemigos, ¿no es cierto? O sea, en una sociedad abierta donde todos competimos y la libertad de ser elegido, etcétera, usan la democracia para llegar al poder, tomar el monopolio de la fuerza y después usar ese monopolio de la fuerza que les delegamos para defender nuestros derechos a la vida, la libertad y la propiedad para violar nuestros derechos. Entonces, es un sistema mucho más perverso. Bueno, Hitler llegó así al poder. Hitler nunca dijo que iba a poner el nacionalsocialismo y iba a matar gente, a expropiar, etcétera, y va a ir a hacer guerra. Entonces, el populismo lo que tiene es esa característica traicionera, ¿no es cierto? Donde después se transforma en tiranía en algún punto, ¿no? Roberto, pero ese propio populismo que se sirve de una fuente de riqueza, en este caso, como vos decías, el campo de la renta... Sí, hablé del campo porque es el más emblemático, ¿no? Sí, claro, sí, para la Argentina sobre todo, pero... Sí, los autónomos, no te cuento cómo estamos. Sí, 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 lo sé perfectamente. Vos lo vivís también. Sí, claro, por supuesto, pero me refiero a esa propia fuente de riqueza en la que se sustenta el populismo, llámese campo aquí, llámese el petróleo en Venezuela, por poner ejemplos de populismo, terminan también destruyendo ese propio sistema que les da el sostén. Totalmente de acuerdo, por la cuestión del tiempo no quise avanzar más, pero yo creo que llega un punto donde efectivamente aquellos que son eficientes y son tratados en forma de esclavitud, terminan mudando sus capitales y sus inversiones hacia otros países donde no son tratados como esclavos. Si vos te fijas en el caso de Venezuela, se fue mucha gente y la mayoría de la gente que se fue, se fueron los que tenían plata, se fueron los que tenían la posibilidad de irse. Claro, pero tenían plata y entonces no invierten más. Entonces hoy, fíjate cómo va mutando la cosa hacia un sistema tiránico, como se van los que producen, cada vez hay menos bienes a disposición de la gente. Entonces, para comprar un pollo tenés que hacer una cola para comer. Y cuando querés comprar dos pollos, al que antes le pedían el voto lo llevan preso. Claro. ¿Sí? Pasa eso. Las represiones que hubo en los supermercados, y vas a ver las fotos del ejército custodiando una mercadería de los supermercados, es un sistema de tiranía, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, vamos a una semana de las elecciones, ya... A ver, ¿qué poder de daño le queda, si creemos que tiene poder de daño al gobierno? ¿Qué le va a dejar al próximo presidente? Y le deja un campo minado por todos lados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las minas más peligrosas? Bueno, le deja un banco central totalmente vaciado, le deja un atraso, desde el punto de vista estrictamente económico, ¿no? Sí, claro. Un atraso muy grande en el tipo de cambio real, lo que hace que las exportaciones estén cayendo. O sea, hizo a que Argentina fuese cara en dólares, porque dejaron que subiera la inflación y dejaron quieto el tipo de cambio, fue deliberado, eso al estilo Martínez de Ose. Hicieron lo mismo que hizo Martínez de Ose, en última instancia. Las tarifas de los servicios públicos, un gasto público récord, que tiene una presión impositiva récord, y además de eso, déficit fiscal. Con lo cual se complica al momento de tener márgenes para poder manejarte, pobreza, indigencia. Pero yo creo que lo peor que dejaron son las reglas que vienen con la sociedad, que destruyeron los valores esenciales de la sociedad, de la cultura del trabajo, la decencia, etcétera, ¿no es cierto? Cuando... Voy a dar un ejemplo. Jaime fue ahora, lo condenaron en el año y medio, creo, una cosa por el estilo. Y yo le digo, fue así como, ah, robé, me dejó, te voy a tomar, te devuelvo una parte y no me moleste más. ¿Sí? O sea, el mensaje que le están mandando a la sociedad es que las instituciones sobre las cuales tiene que trabajar el argentino, no es la decencia, el trabajo, eso que hicieron nuestros abuelos cuando vinieron a la Argentina a construir un país, no vinieron a buscar un plazo, o sea, vinieron a trabajar. Bueno, esos valores fueron totalmente destruidos, hay que reconstruirlos, ¿sí? Y eso va a llevar tiempo. Pero eso es en última instancia más importante que el déficit fiscal, que el tipo de cambio real o que la carga impositiva. Sobre qué valores se va a construir la sociedad, se va a reconstruir la economía argentina. Clarísimo. Roberto, muchas gracias por tu análisis. Les mando un abrazo y felicidad de la madre para las madres, ¿no? Obviamente. Claro. Gracias, Roberto. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego.